Los campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas, absueltos de sus cargos por la ley de amnistía, no deberían ser señalados de hechos ocurridos en 2018, explica la constitucionalista Asunción Moreno. Todas las informaciones del Ministerio Público y la Policía, donde pretenden fundamentar o dar algún argumento legal sobre estas detenciones ilegales y arbitrarias, porque se realizan allanamientos y detenciones sin orden judicial, nuestra constitución política es clara, debe ser con una autorización, con una orden judicial estas detenciones y lo que más llama la atención en este caso, porque a diferencia de los casos anteriores, es que se refieren a hechos que supuestamente ya están amnistiados con una ley que de forma unilateral, usted ha murido, aprobó de tal forma que esa ley de amnistía lo que dice que todos los hechos que han sido en ese 2018 son amnistiados, son hechos amnistiados y entonces resulta que ahora están intentando hacer una investigación sobre hechos que ellos mismos ya han amnistiado, pero yo creo que lo más importante que hay que destacar en este caso y en todo, que se trata de personas inocentes, que desde el inicio de su detención hasta las celebraciones de las audiencias, se les está violando su presunción de inocencia y su derecho a la defensa y a las garantías que la propia constitución política nicaragüense no garantiza a todos los nicaragüenses. En cuanto a la aplicación de la ley 1055, insiste que no es una ley penal que contemple la privación de libertad de los afectados. La ley 1055 no es una ley penal, las leyes penales son las únicas que dicen cuáles son los hechos delictivos y cuál es la pena por esos hechos delictivos. La ley 1055 realmente es una ley administrativa electoral que prevé una inhibición electoral para correr, para ejercer cargos públicos. Si el régimen quiere darle algún tipo de validez realmente corresponde al Consejo Supremo Electoral una vez que los ciudadanos o las ciudadanas se inscriban, decir si están inhibidos o no. Pero no es una ley penal, es decir, la ley 1055 no tendría que dar lugar a una detención. Ahora, la ley 1055 dice que esa inhibición opera independientemente de la responsabilidad por los delitos establecidos en el Código Penal. Lo que sucede es que en este caso, inclusive en los casos de las 21 personas antes detenidas, salvo el caso de Cristiana Chamorro, que se dice que los hechos investigados son por lavado de dinero, en el resto de casos solamente se menciona la ley 1055 que no tiene ningún delito establecido y no sabemos cuáles son los cargos o los hechos que se están investigando en esos 90 días que unas audiencias clandestinas, secretas, con violaciones de todas las garantías establecidas en nuestra Constitución, pues realmente se están celebrando. No conocemos ni en el caso del Ester Alemán, ni de Max Jerez, ni tampoco en los otros casos cuáles son los delitos que se están investigando. Marcos Medina, Noticias 12.